... ...tuvo que ir hasta la casa de la viuda del héroe de la guerra del Cenepa, Mayor Luis Alberto García Rojas, para ofrecer disculpas. El ministro de Defensa, Yei Balakibi, fue recibido así por la señora Julia Panta, quien se mostró distante de sus visitantes. Luego de unos 15 minutos, el titular de Defensa se retiró, ...aparentemente incómodo y sin conversar con la prensa. Hay que recordar que el desaparecido Mayor García fue declarado héroe nacional en el 2006, ...por su destacado heroísmo durante el conflicto con Ecuador en 1995. De acuerdo a ley, le corresponde un lugar en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Maestro. Sin embargo, el Estado incumplió este mandato. Julia Panta, su viuda, demandó y ganó el proceso en octubre del año pasado, ...y obligados por el Poder Judicial, debían rendirle los honores el pasado 29 de enero. Sin embargo, horas antes de la ceremonia oficial, ...el Ejército canceló el evento en la que debía participar el presidente Humala. Yo necesito las disculpas escritas y verbales para mis hijas y para mí, ...porque yo soy un abogado con una reputación intachable, ...y yo no voy a permitir que manchen y que hayamos sido humilladas en esa forma. Pero él, ¿qué le ha manifestado? Que lamentan lo que ha ocurrido, que él no estaba enterado. Panta está abierta al diálogo y dejó abierta la posibilidad que la ceremonia en que su esposo ingrese a la cripta de los héroes, ...como le corresponde, sea el día de su cumpleaños. Un héroe es una persona que va mucho más allá del deber, que hace mucho más de lo que se espera. Y es realmente indignante, como señalaba Mabel, que esto haya ocurrido con el capitán García Rojas. La verdad, se necesita realmente que las autoridades hagan algo porque es lo que necesitamos. Necesitamos héroes que admirar. Nuestros jóvenes necesitan figuras como las de este hombre, en este momento, ...para tener esperanza de que hay una situación que puede cambiar, ...que hay personas a las cuales uno puede admirar. Así que esperemos que finalmente las autoridades reparen esta situación y hagan lo que tienen que hacer. Darle el homenaje que merece este héroe nacional.